Insólito. A Gisela Berger le preguntaron que la enamoró de Daniel Esioli y no supo qué contestar. En una entrevista, la modelo quedó sin habla y dudó antes de dar una respuesta. Helada noticias. Gisela Berger, la novia de Daniel Esioli, participó del Modaluk Pinamar 2017 y fue una de las más requeridas por los medios presentes. La ex-showmatch de 28 años habló de la atención mediática que ganó en estas últimas semanas, a partir de darse a conocer la noticia de su relación con el ex-gobernador de la provincia de Buenos Aires. No estoy muy acostumbrada a tener tanta visibilidad, pero al trabajar como modelo una está habituada, pero no de esta manera, explicó, en una entrevista con Telpin Televisión de Canal 2 de Pinamar. El plato fuerte de la entrevista, sin embargo, llegó cuando el cronista le preguntó que la enamoró de Esioli. Tras un titubeo de algunos segundos, Berger respondió me mataste con la pregunta. Y no pudo resaltar ningún atributo del ex-mandatario. Estamos súper tranquilos, bien, relajados y aposté a una relación personal así que se verá, señaló. ¿Pero tienen algo en común? Insistió el cronista, y la modelo manifestó el deporte, a mí me encanta, siempre hice cosas relacionadas con el deporte, hice patinaje artística, clases de crossfit, gimnasio, mucho aeróbico. Al abordar la cuestión de los polémicos viajes que realizó con Esioli, Berger manifestó que no le molesta que le pregunten, pero no hablo del tema, prefiero no hacerlo por ahora. No sabía que me estaban filmando, me enteré por los medios, hoy en día con la tecnología es muy fácil viralizar cualquier cosa, pero uno sabe que esas cosas pueden pasar, agregó. Por último, señaló que, aunque no iba a hablar de Karina Ravolini, una relación de muchos años queda de por vida. Recordemos que Esioli y Berger realizaron varios viajes juntos, entre otros, a Punta Cana, en noviembre del año pasado, y a Cuba, en medio de la campaña presidencial, donde el candidato del FPV se mostraba con Ravolini como su esposa. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.